hola amigos bienvenidos de nuevo a me paso a mac os traigo un nuevo tutorial esta vez ha sido solicitado por nuestro amigo del canal miguel ángel melián que nos ha pedido si podíamos hacer un tutorial de algo que os voy a enseñar a continuación me mandó un link de un vídeo y yo con lo que él me ha mandado os he hecho algo como esto a ver si os gusta i i bueno en realidad es un proyecto bastante laborioso de hacer por lo que os voy a enseñar a hacer la parte técnica y no más de 15 segundos o 18 de proyecto en la duración del proyecto en este tipo de proyecto supera al minuto y entonces es bastante largo y tedioso de hacer puesto que las cámaras tenemos que posicionar las de distintas formas utilizamos cachitos de vídeo de 67 segundos que los vamos modificando cambiando las posiciones de las cámaras entonces voy a enseñaros la parte más básica para hacerlo y a partir de ahí ya pues vosotros podéis trabajar y hacer con más tiempo elaborar cosas mucho más bonitas que esas que acabamos de ver venga empezamos mirad lo primero que vamos a hacer es buscar vamos a ver aquí este trocito fijaros lo que vamos a hacer se trata de un carrete fotográfico que tenemos aquí que está deformado una estrella y una base y luego en otra de las partes del proyecto tenemos unas simples barritas en las que nosotros incorporamos las imágenes hasta aquí todo bien el tema del carrete del este fotográfico en el próximo tutorial os voy a explicar hacerlo de dos maneras o cómo se podría hacer de dos maneras distintas una con cinema 4d y otra con element 3d en este tutorial lo vamos a hacer con cinema 4d y en el próximo como os comento en el próximo tutorial os voy a explicar el motivo de por qué me decante hacerlo en cinema 4d lo que vamos a hacer es buscar un archivo vectorial de un carrete fotográfico en cualquier página de vectores podéis encontrarlo fijaros yo puse aquí en la página está de free vectors use free podéis poner carrete de esta manera yo lo encontré mucho más fácil y en la página 3 tenemos nuestro carrete es este que yo cogí simplemente pincháis en él le descargáis es totalmente libre y vais a obtener un archivo con extensión y aquí le tenemos le pinchamos nos abre nuestro illustrator y con ese archivo vamos a trabajar yo lo que hago es coger la parte elemental o del primer plano que tenemos en nuestro carrete entonces lo que hemos hecho ha sido con esta segunda herramienta pinchamos una de las partes hasta que nos marque la parte elemental vez que tienen muchísimas más partes que nosotros no nos interesa bien lo que hacemos ahora es copiamos tiramos un nuevo documento yo le tengo de una anchura de 800 x 800 píxeles y ok y aquí le digo pegar selecciono esa herramienta y cojo mi archivo y le voy a colocar bien como os comenté vamos a utilizar el cinema 4d para que en el cinema 4d nos salga en el centro del grip nuestro archivo vectorial que a continuación vamos a destruir los voy a enseñar cómo construirlo muy sencillo le tenemos que colocar en el extremo superior izquierdo de él el documento nuevo que hemos creado y entonces le colocamos aproximadamente bien lo siguiente sería quitar la ventanita que tenemos dentro para hacerlo simplemente fijamos con la segunda flechita la blanca marcamos ahí donde pone trazado y le damos la tecla suprimir y vamos quitando las anclas que tenemos hay más fácil más formas de hacerlo pero cada uno tiene la suya propia vale venga ahí tenemos el carrete completamente negro y con vectores lo que hacemos ahora es muy importante para poderlos nosotros salvar y poder cargar de nuevo con un cinema 4d hay una sola forma de poderlo salvar es archivo guardar le vamos a poner el nombre de película fotográfica por ejemplo punto hay película fotográfica punto hay y guardamos pero fijaros cuando nos pide volver a dar ok antes de darle en vez de versión illustrator cc tenéis que buscar la illustrator 8 no podéis poner otro otro distinto del 8 porque entonces con el cinema 4d nos lo va a cargar esto de paso es muy importante entonces le colocamos la versión 8 y ahora sí le damos a ok nos avisa de que es un documento un formato antiguo y seguimos dándole ok y ya le tenemos de aquí podemos salir salir de illustrator borramos portapapeles y directamente nos venimos a nuestro cinema 4d bien ahora que hacemos archivo archivo abrir y buscamos nuestro archivo que acabamos de guardar se llama película fotográfica os acordáis pinchamos en él y abrimos nos va a salir aquí una ventana y yo pongo en escala un centímetro y aceptamos ahí tenemos nuestro archivo en formato y a vectorial de que se trata ahora se trata de este que este archivito esta capa vectorial la podamos extruir ya sabéis que para extruirla con element es muy sencillo vamos a ver cómo lo podemos extruir con un cinema 4d también es francamente sencillo fijaros pero hay que seguir los pasos nos venimos veis como ya le tenemos totalmente centrado en nuestro grip del cinema 4d de acuerdo qué hacemos mirad vamos a este cubito mantenemos pulsado y venimos a no obstrucción pinchamos y luego la película fotográfica que es nuestro archivo vectorial le cogemos y le llevamos donde viene la flechita hacia abajo pero encima posicionando de en una destrucción y suelto y de esta manera fijaros ya tengo nuestra película con fondo o extrusión agua bien ahí tenemos este paso es muy importante nos colocamos en nuestra extrusión y le damos aquí a hacerle editable y pincho eso es importante si no lo tengo sale este tan bonito con tres puntitos en las esquinas si no lo tengo así luego con mi element 3d no me lo reconoce bien y ahora lo que hacemos simplemente es guardar como archivo cinema 4d película fotográfica punto c4d en estrella película yo lo tengo en esa carpeta y le damos a guardar ya lo tengo ya puedo cerrar ni cinema 4d salir y de aquí salimos bien abrimos nuestro actor efe y lo que vamos a hacer ahora es como hacemos siempre vamos a crear un nuevo proyecto de acuerdo a este no le guardamos que ya le tenemos guardado y queremos una nueva composición a esta composición la dejamos el nombre que viene establecido el común o con las dimensiones 1920 x 1080 y 30 fotogramas por segundo la duración ya como os dije no va a ser más de 18 segundos luego podemos poner que ahí tengo 40 segundos que es lo que voy a dejar y aceptamos bien tenemos que entrar en el m3d para ello tenemos que generar un nuevo sólido le llamamos el 3d con las dimensiones que tenemos establecidas de 1920 x 1080 y aceptamos y a continuación incorporamos el plugin del m3d ya tenemos ya podemos entrar en nuestro m3d pinchamos en escena setup y aquí es donde importamos nuestro archivo que acabamos de generar con cinema 4d pinchamos en importar y le dejamos tal y como está ok y ahí tenemos nuestra película veis totalmente destruida y preparada para trabajar en el m3d qué vamos a hacer vamos a subirle un poquito de las dimensiones para que esté un poco más estirado bien si os fijáis cuando venga aquí agua y frank pincho y ahí tendría mi mapa de maya o como tengo las líneas establecidas de toda la malla de del objeto en cuestión bien a la hora de nosotros de formar este trocito vamos a tener problemas fijados vamos a llevarlo al elemento este ahí tenemos bueno una cosa que no se nos ha olvidado es bajarla en la escala vamos a bajar la escala de esta manera nos va a tardar mucho menos el programa vamos a dejarlo al 10% de escala de acuerdo tenemos un 10% de escala y le llevamos aquí lo que podemos hacer ahora es crear una nueva cámara capa nuevo cámara no habilitamos el campo de profundidad y aceptamos y con las herramientas de cámara nos acercamos a nuestra película bien fijaros ahora lo que vamos a hacer es deformar esa película para ello venimos aquí de nuevo al elemento este y en superficie opciones de superficie tenemos que poner aquí dinámica de forma pinchamos ahí y ok venimos al grupo 1 que es donde tenemos nuestra película y en particular luz en de for ya le tenemos activado fijaros en tapa en que está y per activamos vamos a ver el primero este en tweets activamos tweets y fijaros like mirad el problema que tenemos veis bueno pues nos hace una deformación de nuestra película pero con muchísimos problemas fijaros vamos a cambiar el material venimos aquí ponemos un oro perdón vamos a un material que todos todos el mundo tiene en físico el gol este material y ahí veis como nos sale con una superficie para nada lisa y con muchos problemas entonces que tenemos que hacer pues tenemos que aumentar el número de triangulitos que nos genera el objeto que tenemos en el objeto para ello volvemos al elemento 3d y fijaros vamos a quitar de nuevo s de for que luego nos tardaría más el ordenado y lo que hacemos es venimos aquí a subdivisión de nivel y le vamos añadiendo unidad uno veis nos ha aumentado el número de trama es importante tener aquí activada esa esa etiqueta en white frank me de puntos os sabe que es como nosotros nos viene de forma predeterminada es white frank hay y a medida que vamos subiendo las divisiones las subdivisiones nos va a generar más vértices y caras y ahí las tenemos veis es importante optimizarlo de manera que fijaros y ahí tengo vértices 16.632 cuando yo optimizo me baja a 11.000 pero no ha perdido ninguna calidad bien seguimos su de su división 2 aumentamos la trama veis o la malla a ésta lo que sí vamos a hacerlo es un poco más finito ahí así al número 3 3 3 ahí veis como nos va aumentando nuestra trama de tal manera que si yo esto lo llevara al element 3d perdón al after effects pues me va a quedar mucho mejor y vamos a colocar el número 4 y con este acabamos veis hasta ahí cuando nosotros seleccionemos aquí dynamic de for nos va a tardar un tiempo en elaborar todo el toda la trama de tal manera que fijaros si yo pincho esto ahora se me queda pensando y tenemos que esperar dependiendo la potencia de nuestro ordenador tardará más o menos venga vamos a esperar a que termine de realizar todas las uniones de nuestra malla y luego continuamos bueno fijaros ya acabó ya acabo veis bien si esto ahora mismo lo llevamos al after effects nos va a tardar también un tiempo en gestionar toda la malla venga esperamos un ratillo y volvemos mirad aquí lo tenemos veis qué diferencia bueno pues ya tenemos nuestra malla tiene algunas imperfecciones que si aumentamos nosotros no vamos a subir de 4 si aumentamos otros un nivel más pues nos van a desaparecer esto siempre lo tenéis que hacer vosotros las pruebas y en función de la máquina que tengáis pues podéis subirle más o menos nosotros lo vamos a dejar ahí para que no tarde tanto entonces lo que hacemos a continuación es vamos a meterle una luz una luz de punto ciento y pico vamos a vamos a estar la cosa vamos a bueno ahí tenemos de acuerdo entonces fijaros aquí decíamos que en tweets vamos modificando nosotros este y luego en de ford le activamos no perdón en ven aquí en ven le activamos y en la x le vamos dando aquí para que para que nosotros nos estreche la base veis y ahí tenemos con lo que nosotros vamos a trabajar estás aquí hemos puesto de museo estos parámetros tenéis que ir jugando vuestros con ellos de acuerdo porque es bastante laborioso colocar de tal manera que vosotros vais tocando cada uno de los parámetros de tweets y deben y de esta manera le vais dando la forma que queráis nosotros por ser un tutorial tampoco vamos a tocar lo demasiado venga y tenemos bien nos volvemos al elemento este aquí y éste ya le podemos poner en saber y eso ya tenemos un elemento que más tenemos que hacer tenemos que generar la parte de la base que es muy sencilla fijar lo que hacemos es crear un grupo nuevo trabajamos aquí le llamamos o 2 y creamos con este cilindro simplemente venimos a escala y le vamos a dar la forma que nosotros queramos le damos este material se metemos ahí y vamos a dar otro más estamos en el grupo 2 vamos a crear otro cilindro cilindro más ya este otro cilindro lo mismo le vamos a subir y colocar vamos a meterle el material colocamos si queréis como estamos dentro de ese mismo grupo aquí le podemos subir o bajar la escala como a nosotros nos apetezca venga ahí vamos a hacer este segundo quizás un poco más grande ahí tenemos la base y tenemos grupo 2 y el grupo 1 y para generar la estrella pues tan sencillo como venir a hacer effects crear un nuevo sólido y le llamamos estrella aceptamos y en esa estrella lo que hacemos es coger la herramienta estrella fijaros y creamos ahí una estrellita esta estrellita a ver esta estrellita la ponemos donde queramos ahí tenemos nuestra estrella apagamos la luz y para llevar la estrella al elemento 3d simplemente tenemos que venir a el sólido donde tenemos el plugin de elementos de y en gusto en layer en la primera opción de máscaras y texto como resulta que tenemos hay una máscara le llamamos que la hemos llamado estrella la colocamos en la primera capa entramos de nuevo creamos un nuevo grupo este nuevo grupo le llamamos 3 y ahí destruimos nuestra estrellita veis ahí tenemos la estrella que la podemos colocar como nos guste más le vamos a dar a meter ese material y la vamos a bajar un poco el grosor ahí tenemos lo mismo podemos darle más mayor dimensión o menor cambiando la escala de acuerdo lo que vamos a hacer como en esa estrella vamos a meter una imagen lo que hacemos es fijaros duplicamos la estrella comando D sacamos hacia afuera y la extrusión la dejamos al mínimo bajamos y aquí le vamos a meter pues un difuido sin más y bajamos nuestra estrella justamente ahí y en esa estrella vamos a meter nuestras imágenes yo tengo aquí unas imágenes preparadas fijaros y aquí lo que sería es ir colocando nuestros elementos de acuerdo tenéis que pensar que es grupo sabe en todo momento el grupo en el que se encuentra cada elemento sabemos que la estrella es el 3 la película es el 1 y el 2 sería la base esta estrella pero que está demasiado grande vamos a bajar y eso luego la modificamos y ok bien y ahora vamos a colocar los elementos en pantalla fijaros la estrella hemos dicho que es la 3 pues venimos al grupo 3 y en practique replicator fijaros vamos colocando nuestra estrella y en rotación ponemos la estrella como más nos guste aquí en particle root podemos cambiar el tamaño veis y ahí vamos colocando nuestra estrellita esto lo vamos a colocar por ejemplo a ver veis que es un poco laborioso de hacer veis si queréis también desde aquí podéis modificar por ejemplo yo ahora la voy a tumbar la quiero tumbar ya por la tumba veis y la vamos colocando como nos más nos guste grupo 3 la vamos a bajar un poquillo ahí y la vamos a tumbar un poquillo más ahí ahí tenemos nuestra estrellita chula requete chula bajamos para acá el grupo 3 x ahí y luego tenemos que la base vamos a ver que era el 1 ¿no? el 1 el 2 el 2 nuestra base está en el grupo 2 pues particle replicator bajamos nuestra base ¿qué os parece? si queréis aquí en particle look la podemos aumentar un poquito y ahí tenemos nuestra trofeo bien chulo bueno ¿qué os parece? fácil ¿no? mirad la estrellita que es el 3 la vamos a bajar un poquito enganche vale un poco bueno nos ha quedado un poco chato pero el ¿os parece? un poco chato pues nada no hay problema venimos aquí y el grupo 2 perdón 1 le subimos de tal manera que tendremos que subir la estrella con 3 la subimos y bajamos que está es ahí y el 2 le bajamos creer la base así vamos creando como nuestro trofeo para trabajar bien ya tenemos lo que os decía ahora vamos a meter la imagen en la estrella fijaros para meter la imagen es tan sencillo como venir al elemento 3D primero vamos a importar perdón que no lo hemos importado importar una imagen archivo fijaros yo tengo aquí vamos a ver estrella película aquí tengo un montón de imágenes por ejemplo esa esta y esta vamos a coger esa esta y el elvis a ver esto por ejemplo este esta y esta y abrimos y estos tres los bajamos hacia abajo apagamos el ojo y ya los podemos meter dentro de la capa del E3D venimos aquí fijaros a la segunda acción que es mapas de textura y ponemos aquí cada una de ellas pues la de Marilyn otra de Marilyn y otra de Elvis y vamos a el E3D bien cogemos nuestro default este y aquí es donde nosotros incorporamos fijaros en default vemos aquí Marilyn y aquí bien y aquí vamos colocando la imagen como más nos guste vamos a hacerla más grande para acá ok fijaros y ya tendríamos ahí nuestra imagen si queréis metéis aquí una nueva luz pero en esta ocasión de ambiente para que nos suba ¿qué os parece esto? bueno pues y de esta manera vamos colocando o generando toda nuestra composición el fondo fijaros yo el fondo lo hice de la siguiente manera vamos primero a crear aquí un sólido vamos a crear aquí BG y aceptamos y aquí directamente le ponemos debajo un general la opción de degradado aquí le ponemos un radial del cambiamos colores y de momento esto lo vamos a poner tan así y aquí en el de blanco vamos a colocar bien de acuerdo ¿qué hacemos ahora? vamos a crear el fondo tipo estrellas que hice yo en este proyecto fijaros lo que hacemos es primero creamos una nueva composición y la llamamos fondo de estrellas aceptamos y en este fondo de estrellas lo que vamos a crear es un sólido y a ese sólido le vamos a meter el efecto de superluminal este buscáis superluminal es la digamos que es el fabricante de este plugin y en concreto se llama eh startus pincho mira me vengo aquí un brand growth estos y el ember este avanzo fijaros veis que cosas bonitas se pueden hacer con estos fondos y aquí directamente pues lo que hago es en vez de emitir tantísimas partículas vamos a meter diez mil diez mil veis tengo ahí un montón y luego estas partículas no estas unas de ellas las que son estas veis y luego lo que voy a hacer esto bueno es lo de siempre es ir retocándolo etcétera pero lo que sí que voy a hacer es lo siguiente mirad voy a crear un nuevo una nueva capa de ajuste y en esa capa de ajuste voy a buscar el efecto glow glow este lo metemos ahí y fijaros los brillos que ya voy teniendo y aquí escogemos el redneo pero en vez de ese vamos a coger amarillito veis y ahí escojo esto queda chulo pero chulo escojo las estrellas que queráis etcétera y ahí tendríamos un fondo bien chulo más cosas esto lo tenemos que desenfocar entonces simplemente en esta composición le añadimos una nueva capa una nueva perdón una nueva cámara capa nueva cámara pero de momento sin habilitar el campo de posibilidad y aceptamos de tal manera que abrimos ahora las opciones de cámara y aquí ponemos la apertura 100 el nivel de enfoque más alto y la distancia de enfoque más alto y le activamos veis y vamos buscando el enfoque que a nosotros nos vaya a gustar más el nivel de enfoque mayor o menor veis por ejemplo a mi me gustaba un enfoque grande un desenfoque grande y así lo vais colocando a vuestro gusto de tal manera que luego venimos al con uno venimos a proyecto y este fondo de estrellas vamos a ir cerrando aquí este fondo de estrellas le vamos a meter aquí vamos a meter arriba y en vez de normal le vamos a poner añadir ya sé es que esto es así mirad y le vamos a poner justo debajo del e3 para que no nos interfiera en los elementos que tenemos y este bg fijaros a este bg le podemos en transformar la opacidad aquí la podemos modificar un poquito que os va apareciendo y directamente chulo verdad así es como hice yo las estrellitas bien y luego pues nada tan sencillo como que por ejemplo empezamos a contar desde aquí porque si no no aparecen las estrellitas y yo empecé a contar desde aquí para que se vieran desde el principio estas estrellitas se pueden elaborar muchísimo más bien y lo que hice fue meterle aquí mirad nuevo capa de ajuste arriba y metemos una curva por acción de color curvas una curva y chulo ¿veis? vale más cosas aquí empezamos ya con nuestras cámaras fijaros tenemos una cámara ¿de acuerdo? bien a esta cámara a mí me gusta meterle un controlador de cámara para ello metemos un objeto nulo le hacemos pinchamos aquí le hacemos 3D y este espiral la soltamos en el mundo y este nulo 1 controla la cámara de tal manera que si yo ahora abro aquí en transformar fijaros ahí me rota nuestro nuestra estrellita ¿vale? bien ¿y qué podemos hacer? pues fijaros yo puedo hacer lo siguiente me puedo situar ahí pincho vamos a ponernos aquí pincho el conómetro y que adelantados estoy en qué segundo estoy en el segundo 2 4 el segundo 8 por ejemplo esto me rote hacia acá me de esta rotación completa hasta ahí me va a hacer rotar perfecto y ahora lo que puedo hacer es que justo en esta posición me vengo a mi cámara la abro transformar punto de interés posición y le digo que esto me haga lo siguiente empiece ahí y en esta posición me termine así por ejemplo y si quiero todavía incluso puedo dar una rotación Z aquí y cero aquí mira y nada ahí ¿veis qué bonito? puedo hacer ¿qué más puedo hacer? puedo hacer que esto esté aquí y justamente ahí un mergaje ahí que tenemos bien y ahora es muy importante en este proyecto el el desenfoque de cámara fijaros yo me vengo aquí a la cámara opciones de cámara y directamente le voy a dar un milíquico apertura ahí aquí mirad lo que hago es distancia de enfoque apertura y nivel de enfoque y aquí le activo activo bien vamos a ponerle más vamos a poner no sé dónde estará el punto exacto consigo ponerlo en su sitio mirad cuando os pasa esto que no lo encontráis venimos a vista personalizada y fijaros dónde está el enfoque dónde está la cámara tengo que llevarme esto aquí por eso no enfocaba aproximadamente ¿veis? de tal manera que ahora pues sí que tiene que estar vista cámara activa veis y ahí voy a enfocando y aquí por ejemplo esto lo voy a bajar ahí ¿veis? y me voy ahora allí y enfoco aquí todavía más al revés vengo aquí vista personalizada esto es importante ¿eh? y aquí cámara y así queda azul por ejemplo en un determinado punto puedo hacer que enfoque todo más ¿de acuerdo? bien y lo que voy a hacer ahora es directamente mirad tengo vamos a buscar justamente el trozo que nosotros tenemos vamos a ir al nulo abrimos y fijaros no importa este trozo desde aquí hasta aquí ¿veis? bueno pues ahí si queréis lo que puedo hacer es marcar el nulo mirad nulo la cámara y el E3C los tres y le doy un corte ahí comando shift D y elimino sus cortes de tal manera que me va a llegar hasta aquí bien ¿qué hago ahora? mirad duplico estas capas nulo ¿veis? el nulo la cámara y el E3C les voy a duplicar comando T y directamente lo que hago es subirlo arriba ahí ¿veis? y la agarro y lo pongo a continuación veo donde acaba y aquí a continuación coloco estos ¿cómo lo veis viendo? ¿complicado o no? ¿verdad? bien y he generado otro nuevo elemento 3D tengo el primer elemento 3D y el segundo elemento 3D ¿veis? pues en este elemento 3D directamente lo que puedo hacer es cambiar la imagen mirad entro aquí y esta imagen me cogería otra en vez de esta me voy a coger el Elvis y me voy a colocar donde yo quiero y ahí tendría al Elvis de tal manera que cada 6 segundos me iba a cambiar de imagen que quiero ahora en vez de esto ¿qué ocurre? que ahora este E3C fijaros me tengo aquí a luz y directamente en la cámara aquí cambiaría y quitaría todos estos y este y empezaría de nuevo a posicionar la cámara los desenfoques de movimiento etcétera ¿me entendéis lo que os estoy diciendo ¿verdad? de tal manera que yo ahora empezaría aquí a poner por ejemplo vamos a colocarnos justo donde empieza la capa ahí entonces en esta posición marcaría un nulo pondría aquí 0 0 y esto lo colocaría de otra manera esto es lo que se hace más laborioso a la hora de hacer el proyecto el modificar todas las cámaras ¿veis? y esto lo colocaría pues de esta otra manera por ejemplo que cuando llegue ahora pongo aquí punteres y posición y avanzados todo este tiempo esto me bajaría para acá por aquí podemos bajar y ahí tendría otros 6 segundos de proyecto ¿vale? si queremos ahora poner las barritas muy fácil directamente lo mismo tendríamos este nuevo nulo el nulo que va con esta cámara a este le cambiaríamos el nombre le pondríamos nulo 2 a este nulo esta cámara y este 3D le duplicaríamos le subiríamos arriba a ver ahí debajo de la capa de ajuste y le moveríamos de nuevo a la derecha justamente un poquito más ahí lo situaríamos en él y ¿qué haríamos ahora? fijaros muy fácil vendríamos a un nuevo sólido y creamos rectángulos rectángulos y aquí tan sencillo como esto cogeríamos las herramientas de rectángulos iríamos marcando los rectángulos este mismo rectángulo que tenemos aquí le duplicamos control D bajaríamos y le colocaríamos ahí control D le bajaríamos y le colocaríamos ahí control D así se van haciendo todos los rectángulos y luego si queréis darles mirad podéis subirles bajarles el tamaño más aquí podéis modificarles el tamaño por ejemplo este control D veis bien y ¿qué haríamos? pues tan sencillo como que estos rectángulos los vamos a meter para poder destruir de tal manera que nos iríamos a esta última capa de 3D que hemos generado en esta y vendríamos aquí y le diríamos que custom layer en el layer 2 meteríamos rectángulos iríamos a la escena setup vais viendo cómo lo voy elaborando ¿verdad? es bastante sencillo un poco laborioso pero técnicamente no es nada difícil y directamente fijaros esto lo apagaría apagaría a todos ¿veis? quería un nuevo grupo y este nuevo grupo por ejemplo lo puedo llamar 4 y en este grupo destruiríamos pero en vez de pad 1 el pad 2 y tendríamos nuestros rectángulos ¿veis? y directamente aquí destruiríamos como nosotros quisiéramos nuestras barritas ¿las veis? bien meteríamos el material que queramos lo duplicamos lo sacamos hacia afuera lo volvemos a hacer pequeñito ahí le metemos un default y lo bajamos ahí ¿veis? y en este este default lo que haríamos sería el que en diffuse coger de nuevo por ejemplo aquí a Marilyn esta que es muy chulo esta no la teníamos ok ok quitamos aquí la capa esta de rectángulos y fijaros pondría una cámara lo tengo muy cerca ¿veis? y alejando ahí tenemos y así vamos generando todo nuestro proyecto estáis dandoos cuenta de que se hace laborioso es un poco trabajo es bastante trabajo el hacerle entero pero vosotros que no tenéis ninguna prisa lo vais dejando pues lo más bonito que podáis ¿veis? aquí en la cámara opciones de cámara si quitamos esta esta veis ya lo vamos a dejar chulo chulo venimos aquí al nulo 3 damos la 1 y aquí le vamos a dejar desde aquí por ejemplo vamos a colocar aquí en transformar punto de interés y posición nos venimos aquí y le decimos que esta rotación que me haga esto por ejemplo y que me haga esto la marina de tal manera que si esto veis que esto está como muy muy brillante ¿ves lo que he hecho? bueno pues no tiene más problema que bajar aquí en la luz vamos a ver esta luz 2 ya tiene aquí muchísima luz y en cualquier caso aquí este 3d y buscar aquí en el default mirad bajamos aquí el brillo y ya tenemos vais viendo como lo vamos haciendo y ahí tendríamos luego fijaros que chulo ya aquí si le damos vamos a ver la cámara en opciones de cámara nuestro campo de profundidad aquí ya vamos a subir un poquillo aquí le activaríamos buscamos aquí en cámara activa en vista personalizada ¿ves? este está aproximadamente por ahí cámara activa y ahí tendríamos nuestra marina incluso aquí está personalizada cámara activa vamos a poner aquí cuatro vistas y este ya que está más acá cámara por ahí ¿qué os parece? bueno pues lo que vamos a hacer tenemos que en una antes de duplicarla para no tener que repetirlo más veces tendríamos que colocarlo todo como más nos guste en el sentido de que vendríamos aquí a render setting y colocaríamos pues fijaros aquí la luz que queramos ¿veis? el entorno que queramos por ejemplo mirad leemos aquí bueno ¿veis que aquí no se refleja la imagen? para que se refleje más tendríamos que venir aquí a darle una reflectividad ¿veis? y ya tendríamos reflejada nuestra imagen y aquí por ejemplo en el virón enviamos y cogeríamos por ejemplo ¿veis? y nos daría los reflejos que nosotros queramos bueno amigos pues este es el tutorial no sé si os ha servido de ayuda como veis es muy laborioso de generar todas las imágenes porque son bloques de 6 segundos y claro es un proyecto que fundamentalmente lo que se pretende es hacer más de un minuto pues luego pondríamos una musiquita etcétera venga vamos a ver si podemos reproducir este trozo y y lo dejamos aquí venga ahora nos vemos bueno amigos pues aquí tenéis el resultado veis que lo hemos hecho muy rápido las cámaras las hemos colocado en cualquier sitio no nos hemos estado al por supuesto que al ser un tutorial no nos podemos estar a tanto a colocarlo bien etcétera pero veis de que manera tan fácil podemos generar nuestro proyecto hemos hecho alrededor de 20 segundos de una manera rápida también otra cosa está saltándose un fotograma para que me entraría todo en la RAM y pues veis que va como a saltos pero vamos queda mucho más bonito una vez que esté renderizado quedaría muchísimo mejor pues nada Miguel Ángel espero que te guste el tutorial que te anime a hacer algo que te sirva para hacer lo que tenías pensado hacer y ves que se puede hacer de una manera muy sencilla cualquiera de estos intros que ves por internet yo creo que después de este tutorial ya nos podemos lanzar a hacer cualquiera que veamos por internet veis que es muy sencillo es importante también el fondo veis lo bonito que queda esto se puede mejorar enormemente las estrellas hacerlas más pequeñitas bueno las estrellas o como lo queréis llamar pero que queda bastante bonito también el fondo bueno amigos pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os sirva para lanzaros a hacer vuestras propias intros y nada nos vemos en un siguiente tutorial venga un abrazo a todos y cuidaros y suscribiros un abrazo a todos un abrazo a todos y un abrazo a todos